Atención Venezuela, les tengo una gran noticia. Ya en mis manos, el resultado de los clasificados a la gran final de Talento de Corazón temporada 2019. Ha sido una jornada enriquecedora para la cultura y el canto venezolano. A partir de este momento, queda cerrado el proceso de votación, ya que la gala es este domingo 8 de diciembre. Los clasificados son, por el Estado Arangua, Valentina Sánchez. También por el Estado Arangua, Manuel Pinto. Voy a creer que Bolívar murió, no se puede pensar, ni siquiera olvidar. Del Estado Apure, Rosby Villarreal. Del Estado Huarico, Robert Rodríguez. Del Estado Trujillo, Asli Hernández. Y del Estado Zulia, Julio Fernández. El próximo domingo, nos vemos en la gran final de Talento de Corazón temporada 2019. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!